Percy en problemas ¿Cómo fue esa tormenta que les pasó? ¡Increíble! Yo digo, entonces la tormenta fue tranquila Bueno, no fue, no tomó, se escapó Pero, ayudamos Ok, pues sí, ese es su primer trabajo Si tú empujas estos furgones, sin chocarana, te vas a amanecer el centro Si no, estaría de nuestro lado ¿Por qué? ¡Ay no! ¿Ves? No voy a estar en el centro Ahora, ahora, si tú... Ahora, Percy va a estar en el centro, todo el tiempo Pero si chocas, estarías en el centro Ok, operesco ¡Woo! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Sí! Ya sé qué hacer ¡Uh! Bueno, Tomás ¿Te puedes mover del camino? ¡O es ciclado! ¡Sí! 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 Pero, vamos... Pero, escúmate, si no te va a engañar Yo sé... ¡Aquí! Nada mal puede pasar a nuestro túnel ¡Pf, skrk, 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 skrk! Percy, no estarías en el centro ¡Oh, sí! Esperadame, escuché esto. Tomás está escasticado. Si cruzas el túnel y te chocas, no te las voy a ganar y te quedará en el centro. Sería fácil. No te creo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí estás engañado! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh!